Nos atrevimos a invitar a tu artista favorito a tu casa, a nuestra casa. ¡Bienvenidos a MusiCasa! ¡Con ustedes, Gaby Morales! ¡Bravo! ¡Hola, Coni! ¡Hola, Lido! ¿Cómo va? Bien, bien contento de estar aquí en esta propuesta tan linda para poder llegar a la casa de todos, de todo el mundo, porque el internet abarca todo el mundo. Bueno, me encanta que estés acá con tu banda completa. Hace ya más de 60 días de dos meses que no podemos tener show en vivo, pero vos sí estuviste bastante en vivo como todas las noches. Tal cual. Bueno, ya sé, desde que comenzó la cuarentena me puse a acompañar a la gente que estaba en cuarentena, como yo, aburrido en su casa, solo, yo vivo solo, imagínate. Así que me puse a hacer transmisiones durante un mes y medio, todos los días, de lunes a lunes. Estaba desde las dos y media de la noche hasta las cuatro y media de la mañana guitareando. Se hizo un grupo grande de amigos, a los cuales les mando un beso grande, porque sé que están ahí del otro lado. Por supuesto. Y bueno, eso de acompañar a la gente y de estas propuestas, ¿no? Que hoy en día la música, por el momento, va a ser virtual. Yo digo que vos sos el único, en este momento, que sabe realmente de cuarentena. Realmente. Ah, sí, claro. ¿Cuántos meses estuviste en Operación Triunfo sin nada? ¿Qué? ¿Sin celular, computador? Nada. Nada. Bueno, lo que pasa es que la gente por ahí que vio Gran Hermano en Operación Triunfo dice, no, a esto le decían que hay que hablar, que hay que decir, cuándo tienen que llorar. No, la verdad es que nada. Yo estuve en Operación Triunfo, que fue la mezcla de Gran Hermano y Operación Triunfo, y yo estaba encerrado. O sea, no sabía, me acuerdo que cuando estuve en Operación Triunfo era la de la gripe A. Ah, o sea que vos venís bien entrenado. Vengo a estar del meneado, vengo. Claro. Y bueno, nosotros no estábamos enterados de esa gripe, porque estábamos encerrados en una casa que, después al último, ya cuando estaba teniendo el programa, nos contaron de la enfermedad y todo eso. Entonces, pero bueno, pasé mi cumpleaños ensayando en la casa de Gran Hermano. Y ahora también tu cumpleaños. Y ahora pasé mi cumpleaños. Parece que cada día, ojalá que no, ¿no? Ojalá que no, por favor, que no pase eso. Bueno, hay mucha gente también del otro lado que está esperando tu show, que está esperando el encuentro con todos tus músicos, por supuesto. Además de que, bueno, vos ya le diste una alegría a la gente, porque era la forma de acercarse, así como contabas todos los días. La verdad que yo te quiero agradecer y junto con todo el equipo de Musicasa, estamos felices de que estés acá. Le mandamos un beso a la gente que está del otro lado, a las moralitas. A las moralitas, las esperancitas, porque todo esto se armó en los vivos que hacíamos toda la noche en Instagram. Mirá, las esperancitas. Sí. ¿Viste que estaba de moda eso de que bien te ves trapeando, esperancitas? Vamos a hacer algo antes de que te vayas, vamos a hacer algo así. Las esperancitas, las manzanitas confitadas. ¿Y eso de dónde debías? También, porque le decimos, cuando se hacen los presumidos, tengo un amigo, el señor Lucas Ruiz, que él siempre dice, ¿qué te hace, no sé, la paloma ondeada? Claro, la muñeca mechoneada, es muy buena. La gallina con ruleros, la coca de vidrio, un montón. Y bueno, siempre hablábamos de eso en los vivos, y las chicas se hicieron llamar las manzanas confitadas, así que les mando también un abrazo grande. Le mandamos un beso grande a toda la gente. Que también me acompañó en los vivos, y bueno, siempre yo también digo, es un dal para recibir, porque yo hacía los vivos para ellos, y ellos estaban ahí para mí, o sea, que era toda una cadena. Totalmente. Bueno, nosotros le damos comienzo a esta primera sesión de Musicasa, con ustedes, Gaby Morales. ¡Gracias! 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 Me tiene encadenado a su corazón de piedra De su indiferencia prisionero yo soy Soy presa de sus caprichos, su fuego de amor me atrapa Conquista mi alma sin tener compasión No hay jaula que la retenga, es pájaro libre al viento Solita, sin dueño, siempre quiere volar A la isca como ninguna, la sin corazón se llama Como cuando el reno de plato se escapa ¿Quién sabe que es arroyito y muero de sed por ella? Su curso me aleja cuando pido su amor Como agua entre los dedos se escapa y de mí se aleja Dejándome apenas gotas de su sabor Es dulce como la tuna por dentro, su miel me brinda Por fuera me espina si la quiero tener A la isca como ninguna, la sin corazón se llama Como un pica flor, el volanteán no se escapa Esta samba va dedicada para toda la gente de Salta ¡Viva Salta! ¡Para todo el país! ¡Musicasa! ¡Ahí va! Hoy recuerdo tus cerros Ese cielo pintado de azul La nostalgia me quiebra Cuando escucho un rasguido de samba en el viento volar Todos me dicen la linda Con orgullo le quiero cantar Cuántas noches de amigos Quitan de algo hasta el amanecer Con un vino que endulza Y que afina gargantas que cantan con el corazón Todos me dicen la linda Con cariño le encanta a Dios No hay distancia que me aleje De esta tierra querida Si en el pecho te siento Mi tonada de viento orgulloso La llevo en mi voz Esta samba hoy le quiero entregar A mi santa la linda Todo el mundo haciendo palmas Sí, sí, sí Hoy recuerdo tus valles Esa luna en tu medaná Unas cajas que suenan Con lamentos de duendes copreros en el carnaval Todos me dicen la linda Estos besos les quiero entregar Como no darte las gracias Linda por el amor Si en tu calle Balcarce Conocí a la dueña del alma de este cantor Y me amadezco a la linda Sus ojitos son en mi visión No hay distancia que me aleje De esta tierra querida Si en el pecho te siento Mi tonada de viento orgulloso La llevo en mi voz Esta samba hoy le quiero entregar A mi santa la linda 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 Mmmmm Empezamos bien folclórica la cosa Para todos los que tengan ganas de bailar ahí en la casa Que está bueno Ya dijimos que todo esto va a ser virtual Así que no puede faltar la música romántica. Así que esta canción se la dedicamos a todos los que estén enamorados y los que tengan la suerte de tener al amor a su lado. Ahí va. Que te quiero demasiado Que me entrego sin medida Que ya todo te lo di Que yo vivo para ti Que eres dueña de mi vida Que me estoy haciendo daño Que un amor así es enfermo Y que por quererte así Y estar pendiente de ti Por las noches ya no duermo Que me van a hablar de amor Si yo sé cuánto la amo Desde el día en que la vi En su cuerpo me perdí Que ya vivo enamorado Que me van a hablar de amor Si yo nunca me he olvidado No me importa si sufrí Si mi vida la perdí Quiero estar siempre a su lado Que me van a hablar de amor Y por eso no hago caso a las cosas que me dicen Pues por un amor así, lo que digan por ahí No me dejan cicatrices Que me van a hablar de amor Si yo sé cuánto la amo Desde el día en que la vi En su cuerpo me perdí Ella vivo enamorado Que me van a hablar de amor Si yo nunca la he olvidado No me importa si sufrí Si mi vida la perdí Quiero estar siempre a su lado Siempre a su lado Siempre a su lado Muchas gracias por los aplausos Para la banda, ¿no? Para la banda Vamos a cambiar de instrumento Vamos a tomar un poquito de agua Salud para todos No sé si está bien que se haga salud con agua Pero bueno, nosotros le vamos a meter con agüita Está lindo el clima en Salta Vamos a hacer ahora una canción Que estrenamos en diciembre Que es un cover Que bueno, obviamente todas las canciones Y todo lo que estamos haciendo Están en las redes sociales Están en todas las plataformas digitales Así que las pueden buscar Esta canción Esta es la parte romántica Del show Así que los invitamos A que disfruten esta canción Que se llama El color de tus ojos Espero que les guste El color de tus ojos Despertó mi interés Y solo tengo ganas Y solo tengo ganas de verte otra vez Dime que no está prohibido Que si es mi ánimo y te pido Verte el sábado a las diez El color de tus ojos Se rogó mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Perfecta en cualquier sentido Con pantalón o vestido Robas mi respiración Que más quisiera que fueras El sueño que se vuelve herida Me gustas tanto Y esa es toda la verdad Me siento emocionado No sé si te ha pasado Que si pudiera te viera De lunes a domingo Sin parar Esto que siento No se puede comparar Que si ves que me sonrojo Si te burlas No me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré El color de tus ojos Se robó mi atención, te vas metiendo dentro de mi corazón Fíjate en cualquier sentido, con pantalón o vestido Robas mi respiración, que más quisiera que fueras El sueño se vuelve en realidad Me gustas tanto y esa es toda la verdad Me siento emocionado, no sé si te ha pasado Que si pudiera, te viera el lunes a domingo sin parar Y esto que siento no se puede comparar Y si ves que me sonrojo, si te burlas no me enojo Yo solo sé que de ti me enamoré Yo solo sé que de ti me enamoré Yo solo sé que de ti me enamoré Ya Rama, 9, 8 años, 9, 10 Casi 10 años que Rama está conmigo Un gran amigo, gran músico, gran persona Bueno y ya vamos a ir presentando los que están en el fondo Que son los defensores El arquero, el 6 y el 2 digamos Vamos a ir ahora con un poco de fiesta Esta canción es de mi gran amigo David Leiva, Gustavo Vierna Es una canción que cualquier parecido Que en realidad es pura coincidencia Levante la mano la gente soltera A ver, yo lo estoy viendo Uno, dos, tres Bueno, ahí está La gente soltera, levante la mano Porque esta canción se llama Solterito Pero el estribillo dice solterito sí Casadito no Así quiero estar para toda la vida Vamos compadre Solterito si, casadito no Así quiero estar para toda la vida Yo quiero cantar, tomar y bailar Sin tener a nadie que a mí me persiga ¡Sube! Ay, mi compadre, viéndolo ser Yo no quisiera esa suerte correr Tanto trabaja y su mujer A los amigos no lo sé caber Y así casado no quiero estar Su ejemplo me hace amar la libertad Andar cantando, poder tomar Con mis amigos poder disfrutar Solterito sí, casadito no Así quiero estar para toda la vida Yo quiero cantar, tomar y bailar Sin tener a nadie que a mí me persiga Igual yo sé que cantando un horror Alguna chinita quizás enamore Libre quiero ser y así iré No quiero sufrir igualito que usted Solterito sí, casadito no Mi amor Ay, mi compadre, viéndolo ser Yo no quisiera esa suerte correr Tanto trabaja y su mujer A los amigos no lo sé caber Y así casado no quiero estar Su ejemplo me hace amar la libertad Andar cantando, poder enchupar Con mis amigos poder disfrutar Solterito sí, casadito no Así quiero estar para toda la vida Yo quiero cantar, tomar y bailar Sin tener a nadie que a mí me persiga Igual yo sé que cantando un horror Alguna chinita quizás enamore Libre quiero ser y así viviré No quiero sufrir igualito que usted Solterito sí, solterito no Solterito sí, casadito no Solterito sí, casadito no Claro que sí Ese es un himno para nosotros Cuando cantamos esa canción nos pegamos en el pecho Así, bueno, porque pasa que En los festivales son todos solteros, digamos Salvo que haya, no sé si ahí en sus casas También le dicen así, los típicos pomelo Que ese que no lo dejan ni al festival Y si va al festival va con la cadena Enganchada a la señora o viceversa, ¿no? La mujer encadenada al hombre Pero bueno, hay de todo Vamos a hacer, ah, vamos a hacer ahora Que levante la mano, ¿les parece? Esta canción se la vamos a dedicar A todas las chicas que siempre me venían acompañando Como dijimos con Connie al comienzo Las Esperancitas, Las Manzanas Confitadas No puedo creer que se hayan puesto ese nombre Las Manzanitas Confitadas, Esperancitas Fans Gaby Morales que siempre estaban ahí también Y Las Moralitas también, un abrazo grande Y obviamente a toda la gente que está del otro lado Que levante la mano el que no sufrió por amor La frase dice, se sufre, pero se aprende Vamos compadre ¿Quién no lloró? ¿Cómo me sucede a mí? ¿Cómo me sucede a mí amar? ¿Cómo amé y te olvidar? ¿A quién no le pasó? ¿Qué lo dejaron de creer? ¿Por otro amor, por otra piel? ¿Y quién no aprendió a llorar? A ver, a ver, a ver, a qué no le ha pasado Que levante la mano, que no lloró por Dios Que levante la mano, que no sufrió por amor Que levante la mano, que no sufrió por amor Y todo el mundo haciendo palmas Palmas, palmas Ahí va Se sufre Pero se aprende, mi amor Y sí ¿Qué sabe aquel que nunca amó? Lo triste de una decepción Sufrido por un amor Enamorado más que nunca Pero la piel equivocada ¿Y quién no aprendió a llorar? A ver, a qué no le ha pasado Las manos de la vida Las manos arriba, todo ahí Que levante la mano, que no lloró por Dios Que levante la mano, que no sufrió por amor Que levante la mano, que no lloró por Dios Que levante la mano, que no sufrió por amor Todo el mundo haciendo palmas Haciendo palmas aquí Haciendo palmas ahí Haciendo palmas ahí Y todo el mundo allá atrás también en el control. Las palmas, todos, 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 todos. Las manos arriba, vamos a hacer así. De aquí, vaya. Ahí va. Y de aquí, vaya. Vamos. Y de aquí, vaya. De aquí, vaya. De aquí, vaya. Dice. Que levante la mano, que no lloró un adiós. Que levante la mano, que no sufrió por amor. Que levante la mano, que no lloró un adiós. Que levante la mano, que no sufrió por amor. Que levante la mano. De aquí, vaya. Muy bueno, compadre. Bien. Cómo extrañaba tocar. Muchachada. La verdad que extrañaba muchísimo. Muchísimo. Creo que estos changos también. Extrañaba un montón hacer show. Así que muchas gracias a la gente de Musicasa por haber invitado a este proyecto que está muy bueno, sobre todo para darle la posibilidad a los artistas, a los músicos, de poder mostrar nuestra música, porque hoy el internet, como dije al comienzo, también maneja el mundo. Entonces, gracias a esto, gracias a ello, podemos llegar a muchísimos lugares inimaginables y vamos a estar ahí con nuestra música. Así que muchas gracias, Musicasa, por invitarnos a toda la banda. Hoy en día creo que el mundo la está pasando mal, pero sobre todo los artistas también. Estamos como en emergencia, digamos, por así decirle, en un sentido de la palabra. Creo que vamos a ser los últimos que vamos a volver a trabajar. Pero, sin embargo, todos los músicos estamos ahí siempre creando contenidos, haciendo música, seguimos escribiendo, seguimos, hablo en plural porque son una infinidad de artistas. Que siempre tratan de hacer que la cuarentena sea más llevadera. Ustedes imagínense lo que hubiese sido una cuarentena sin música. Hubiese sido muy tremenda. Pero, bueno, hay que apoyar a los artistas, no solo a los cantantes, a los cantores, a los músicos, sino a todos, bailarines, actores, actrices, de todo, los pintores, escultores, a todo lo que tenga que ver con el arte, apóyenlo. Y esto es una buena forma. Así que, muchas gracias, Musicasa, por invitarnos. Ahí pido fuerte desde su casa el aplauso para el señor Ariel Serrano en la percusión. ¿Hace cuánto que tocaba cachetón conmigo? Cachete le decimos nosotros, ¿no? Cachete con cariño, pero yo le digo cachetón. ¿Hace cuánto, amigo? Seis, siete años que está cachete conmigo. Aquí está su hermano, que sería el señor Miguel Serrano, más conocido como El Gordo. Todos le dicen El Gordo. ¿Hace cuánto Miguel tocaba conmigo? Y ya casi como, también, no sé, hay siete años que Miguel está. ¿Más? ¿12 años, gordo? Uy, ya está, caducó ya, ¿no? ¿Ya estamos? Este show de pedida sería como la última cena, digamos. No, mentira, gordo. ¿Qué haríamos sin vos, el gordo? Él que hace chiste en los shows. No saben qué bien la pasamos, porque el señor que iba a presentar... Ah, no, ahora presentamos, este es el clan Serrano, ¿no? Los presentamos a Ariel Serrano atrás, acá está Miguel Serrano, y acá está el hijo. El señor Agustín Serrano, que sería el hijo de Ariel. Aquel cachete, este sería cachetín. Los aplausos en la casa, claro, claro, para los changos. Cachetín se sumó hace poquito, porque, claro, ¿cuánto tenías vos cuando te conocís? Cachetín tenía, no sé, ocho años tenía, chiquitito. Al igual que Gastoncito de Musicasa también, chiquitito, ahora ya está grandecito. Y bueno, los que siempre hacen burlas, se ríen, ponen apodo, todo, es el señor Miguel Serrano, con el señor que voy a presentar ahora, que es el señor Checho Espinosa, que es el baterista de esta banda. También fuertes los aplausos para Checho, claro que sí. Chechito, ¿hace cuántos años que estás conmigo, Checho? Ocho años ya, Checho, conmigo. O sea que, bueno, y el señor, Luca está hace poquito, yo nada que ver, dice. Luca está hace poco con nosotros, bien chaqueño, hace poco que está tocando con nosotros, hace un año ya, ¿no? Sí. Un año. Bueno, pero para que vean que la banda que tengo son grandes amigos que me acompañan hace muchísimos años, en el cual quiero hacer un saludo formal, público, a los chicos de la banda, por haberme acompañado, por seguir acompañándome, porque esto va a seguir y no vamos a parar, acompañándome tantos años, por ponerse la camiseta de Gaby Morales y acompañarme siempre en los shows. Así que hago público el saludo para todos los changos de la banda, muchas gracias por acompañarme. Y bueno, más que nada este show es para ustedes, digamos, es para la banda. Así que muchas gracias a todos los que están del otro lado, dándole una mano a todos los músicos. Vamos a seguir entonces, basta de chácharas. Ah, el señor Benjamín Batista, me olvidé, que es nuestro manager, no sé dónde está nuestro manager. Bueno, le mandamos un abrazo a Benja, que está por ahí por el otro lado. Benjamín también se sumó este año con nosotros, o dos años llevamos ya con Benja, no sé. Pero estamos ahí, siempre firme al pie del cañón. Ahora vamos a hacer, ¿qué seguía? Ah, esta canción que es, la grabamos en diciembre junto al color de tus ojos, salió también, la pueden encontrar en todas las plataformas digitales. Es también de David Leyva y Gustavo Bierna. La canción habla de un personaje que hay en el norte, que le decimos el pata y lana. Básicamente el pata y lana vendría a ser la persona que, no sé, ¿cómo podemos definirlo? El que es el buitre, me tiran de atrás. Puede ser, nosotros le decimos el chajá, el buitre, el icardi. Bueno, tiene muchas definiciones, ¿no? Pero es el que le gusta la mujer ajena o el hombre ajeno. O sea, viéndolo de un hombre, el que le gusta la mujer ajena. Eso no sé, para mí me parece muy mal. Unicex. Así que vamos a dedicar esta canción para todos los pata y lana que están viendo esta transmisión. Vamos, compadre. Para vos, pata y lana. Ahí, favor. Ahí, favor. Dicen que soy el pata y lana que ando saltando de cama en cama. Que no distingo razas ni credo si están casadas o tienen dueño. No sé por qué me hacen esa fama, por ser atento a mí me difaman. Andan rumoreando, dicen que me han visto entrando por puertas, salir por ventanas. Pata y lana, pata y lana, todos me dicen que soy. No me cuide nunca, es un rancho mi amigo, porque podría entrar yo. Pata y lana, pata y lana, todos me dicen que soy. No me cuide nunca, es un rancho mi amigo, porque podría entrar yo. No me cuide nunca, es un rancho mi amigo, porque podría entrar yo. No me cuide nunca, es un rancho mi amigo, porque podría entrar yo. Pata y lana, pata y lana, pata y lana, todos me dicen que soy. No me cuide nunca, es un rancho mi amigo, porque podría entrar yo. Pata y lana, pata y lana, todos me dicen que soy. No me cuide nunca, es un rancho mi amigo, porque podría entrar yo. Pata y lana, pata y lana, pata y lana, todos me dicen que soy. No me cuide nunca, es un rancho mi amigo, porque podría entrar yo. Pata y lana, pata y lana, todos me dicen que soy. No me cuide nunca, es un rancho mi amigo, porque podría entrar yo. Tremendo, 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 que increíble esta banda, por favor. Permisito. ¿Cómo suenan muchachos? Muchas gracias. Que increíble, amigo. Muchas gracias. Vengo a traerte unos regalitos. Claro que sí. Ahí vos estabas diciendo hace rato, no sé si se brinda con agua. Sí, sí, sí. No, no se brinda con agua en realidad. No, no es con agua. Pero bueno, es para que no mostremos la hilacha. Ah, claro, está bien, mejor. Mejor, a mí. Claro, por supuesto. Un regalito de Chango, que yo creo que la habrá ahí. Sí, obvio. A ver. Yo creo que te va a encantar. Uy, qué buena. Una gorra muy copada. De los amigos de Lins tenemos descuento. De los amigos de Óptica Total también, y de los amigos de Chino Cejas. También hay de Grizzly. Encima, ellos son grandes amigos. Bueno, le mandamos un beso grande al Rodri. A Rodri. Al Rodri. Sí. De los amigos de Grizzly también. Por acá, la bata que está usando el señor es de la gente de Mario Guerrisi. De Mario Guerrisi. ¿Qué tal está? Impresionante. ¿Tremenda? Impresionante, tremenda. Gracias a vos. Vamos. Bueno, tremendo el show. No puedo creer que haya cachete, cachetito, cachetón. No sé cómo viene la mano ahí. Mirá, para allá te saco. A ver, te tengo por ahí. O sea, solo a mí se me ocurre traer tres familiares, ¿no? Dos hermanos y el hijo, digamos, el sobrino. Solo a mí se me ocurre, porque ustedes no saben lo que son los serranos. O sea, no se imaginan lo que es el clan serrano. Ajá. Pero no, bueno, contento. Contento como presenté a los changos. Los chicos me acompañan hace muchos años, digamos. Luca es el único que está hace un año. Pero los changos me vienen haciendo la gamba. Bueno, vos sos también del palo. Y entendés cuando digo que se ponen la camiseta de uno, ¿no? Y hoy que la estamos pasando tan mal los músicos, es como que yo siendo un solista y teniendo mi banda, me siento un poco mal a no poder generar nada para darle laburo a los changos. Porque sabemos que va a pasar mucho para que podamos trabajar. Totalmente. Creo que de eso se trataba Musicasa cuando nosotros hablamos previo a esto. Totalmente. Lo que primero, quiero que sepan eso, porque lo que primero salió de Gaby fue decir que necesitaba generar un laburo para todos ustedes. Y realmente lo sentimos con ese compromiso de que todos necesitamos trabajar en este momento. Y lamentablemente, bueno, no vamos a poder por mucho tiempo. Pero bueno, tratando de que sea de esta forma, aunque sea la llegada a toda la gente que está del otro lado, que están ahí a full con vos. Tenés muchos seguidores. Sí, bueno, gracias a Viola Redes Sociales Manejan el Mundo. Y yo, en esta cuarentena, sobre todo, me puse a full con las redes, saludando gente, acompañando. Es la única forma que hoy en día tenemos los músicos, ¿no? Y volviendo a lo otro, es un agradecimiento especial que te quiero dar a vos y a toda la gente de Musicasa. Bueno, toda la familia del Gastón ya la conozco de hace muchos años. Nos reciben siempre bien. Y darnos esta posibilidad, darle esta posibilidad a los músicos que puedan trabajar. Eso es importante. Estoy seguro que la gente del otro lado también está... Bueno, si están es porque están colaborando con nosotros. Así que, desde ya, muchísimas gracias. Quizás cuántas veces los chicos fueron a tocar de onda conmigo para colaborar por tantos y tantos eventos solidarios. Y bueno, en este caso, nosotros somos los que por ahí estamos pidiendo una ayuda. Y está muy bueno que nos den una mano. Y bueno, gracias a vos por dar esta propuesta y dar esta iniciativa. Que estoy seguro que muchos músicos se van a aprender. Sí, pero por supuesto, gracias a ustedes que vinieron todos, que vinieron con la banda completa. ¿Cómo es esto de conservar a los músicos durante tanto tiempo? Hay muchas bandas que comienzan al año y al final del año no terminan juntos. Paso un montón eso. ¿Cómo es tener una familia de músicos? Es medio difícil. Quizás también va por la personalidad de uno. Yo creo que los muchachos no van a dejar mentir. Siempre fue igual arriba del escenario, como abajo del escenario, como en el ensayo, como cuando por ahí nos juntábamos como un asadito. Ustedes son jodones, yo los escuchaba en la previa. No, son tremendos, son tremendos. Los mismos pasaron muchos músicos por la banda, ¿no? Pero esta fue siempre la base, digamos, del proyecto. ¿Se portan bien los muchachos? Sí, son buenos. ¿Saben el gordito aquel? Miguel es tremendo. Y el señor Checho que hace muchas bromas. Ah, mirá. Él es fanático del pan de anís, por ejemplo. Ah, mirá. Me gusta mucho el pancito de anís. Ah, qué buenísimo. Un día. Quiero saber eso, quiero saber eso. Un día íbamos al carril, a una localidad acá de Salta. Ahora, paramos, había una panadería, nosotros no íbamos, creo que acá en Fallate no íbamos a tocar. Paramos, claro, todos bajamos, teníamos, acabábamos tomando mate, y agarra, y claro, yo pido tortilla, el Rama creo que pide, no sé, poner un cacho, el otro pide un bollo, y salta Checho de atrás y grita, señora, tiene pancito de anís, pancito de anís. No me imagino la cargada que quedó para toda la vida. Olvídate, esa es, siempre que vamos a la comida uno grita ahí, pancito de anís, es buenísimo, pancito de anís. Tenemos miles de anís con los chicos, imagínate tanto año tocando junto, y bueno, como dije cuando estaba haciendo la transmisión, es decir eso, agradecerle públicamente a la banda por bancarme, y por seguir bancándome, porque no se va a cortar, vamos a seguir. Este año teníamos muchos proyectos. Bueno, sé que tenías el teatro, y bueno, aparentemente se pasaría como para noviembre, tenemos esa data. Sí, 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 lo vamos a hacer, o sea, de que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Yo este año iba a hacer un teatro, fetejando los 20 años con la música, ya teníamos el teatro ceñado, ya, menos mal que nos mandamos a hacer la gráfica, porque ya empezamos a hacer la gráfica, y bueno, justo pasó todo esto, nos bajaron el teatro, se bajó todo, así que imagínate que yo cumplí año el 14 de abril, el 17 de abril era el teatro, o sea, que yo era fetejo de cumpleaños, 20 años con la música, era todo armado, pero bueno, yo siempre digo que lo bueno se hace esperar, así que seguramente el año que viene, si no este año, el año que viene vamos a dar un show como lo veníamos pensando, y estoy seguro que lo mejor está por venir. Pero, por supuesto, Gaby, te quiero llevar un poquito más atrás, a tus comienzos, ¿cómo era eso de que vos ni agarrabas la viola, pero sí estabas con la pelota todo el día? Uy, sí. Y de repente, como a los 16, ya ahí empezó a picar el bichito de la música. No, yo nunca en mi vida pensé que, o sea, si vos me preguntabas a los 13 años, 14 años, ¿cuál era mi sueño? Yo te iba a decir, mi sueño es entrar a una cancha de fútbol y jugar en primera, o sea, ese era mi sueño. Ni se me cruzaba a decir cantar en Coquín, en Jesús María, ¿no? Porque ni siquiera a los 13 años yo tocaba la guitarra, yo recién a los 16 años comencé a tocar la guitarra. Claro, ¿tu papá? Claro, mi viejo, vamos a ver, ¿cómo? ¡Te informaste! ¡Estudié! ¡Estudié! Muy bien, señorita, aprobada. Bueno, sí, mi viejo tenía una viola que obviamente él hacía dos notas, yo la agarré para pirarme de la hora de clase, yo decía que era el alumno del coro en el colegio. La típica, que hacemos los músicos para escaparme en nuestro diario. Claro, me entraba la profe de música y decía, ¿quiénes son los chicos del coro? Yo levanté la mano, entonces, bueno, venga Morales y salía del curso y bueno, zafaba de las lecciones y esas cosas, ¿entendés? Y ahí aprendí a tocar la guitarra, aprendí a tocar la viola y de ahí ya se hizo parte de mí y bueno, ahí ahora si vos me preguntás cuáles son sus sueños, creo que la mayoría de mis sueños son musicales ahora, pero eso también es como para darle ánimo a la gente que está comenzando, ¿no? Yo a los 16 años recién empecé a tocar la guitarra y empecé a cantar, o sea, no es que canto de que tengo 5, 4, 6 años, desde los 16 años, si hubiese aprendido capaz que más chicos tendrían más experiencias, pero bueno, yo siempre digo que el combo del artista no es solamente ser, cantar bien, sino creo que el combo del artista es ser completo en el sentido de cantar bien, tener carisma, buena onda, humildad, son muchos factores, ¿no? Por eso los consagrados están donde están, porque esa humildad y ese combo los tienen y por eso están donde están. Yo creo que vos también sos un artista súper consagrado, te conocen en todo el país y creo que más todavía has pasado por Operación Triunfo con un grandísimo éxito y además tenés una amistad enorme con muchos artistas que a nivel nacional son recontra, recontra reconocidos y te tocó cantar en el Gran Rex con el chaqueño. Sí, 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 bueno, son cosas que uno nunca se las imagina, ¿viste? De golpe, no sé, estar comiendo un asa con el chaqueño y decir, pensá que yo escuchaba su disco y de golpe estás comiendo con él, que me trate de Gaby, ¿entendés? ¿Qué hace Gaby? ¿Cómo andás a cantarte un tema? ¿Qué sé yo? O después con Quique de Los Nocheros, bueno, con Mario, el Nero, el Álvaro, conocer los changlos tequi, bueno, tantos artistas consagrados que, bueno, te brindan la amistad y eso para uno es enorme, es muy lindo poder compartir con todos ellos. Y que vos también estás consagrado. Claro, pero por supuesto, todos los que te escuchamos hace un montón de tiempo y seguimos tu música, sabemos que venís laburando hace muchísimo y que realmente sos un artista consagrado que mucha gente te quiere, que tenés mucho contacto con la gente también, que están del otro lado incondicionalmente con vos y nos encanta que la gente desde el otro lado también pueda verte en este formato, en un formato de estudio, desde el estudio 3214. Nosotros estamos felices, estamos bailando desde allá. Sí, sí, lo vi, lo vi bailando. Vos con Angela, con Gaby, bueno, estamos ahí alentando. Para nosotros ha sido un enormísimo placer. Me gusta. Así que, bueno, yo te dejo terminar con la gente. Ustedes métanle fiesta, métanle lo que quieran. Yo les quiero dar las gracias enormes, bueno, a todos ustedes, a todos tus músicos. Aplausos voy a pedir yo, voy a dejarlo por acá. Aplausos para ellos. Tremenda banda, increíble cómo suenan. Esto fue Musicaza desde el estudio 3214, quien les habla a la Connie. Seguimos con Gaby Morales. Así que, toma, mira, te doy para que te lleves. Ahí va. Bueno, muchas gracias. La verdad que es, en serio, es un gustazo enorme. Me quedé con la gorra, ya está, me quedé con la gorra. Listo. Es un gustazo muy grande poder estar haciendo esto. Gracias al Pela que está ahí en el sonido también. Muchísimas gracias por el aguante. Nos vamos con fiesta. Nos vamos con joda, con fiesta, como tiene que ser. Quiero que todos en las casas bailen, canten, muevan las cachas, que es el mejor ejercicio para que se vaya el virus. Vamos, compadre. ¡Gracias! Todo el mundo saltando en su casa. Sal, 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 sal. Ni quise que me querías Pero no es verdad Siempre jugaste conmigo Y no te supe hallar Vivo pensando en olvidarte Y no lo consigo Tus heridas son infinas Que hieren mi alma Muchos pa' Muchos pa' Y militar Ya que pa' De Huanquí Muchos pa' Muchos pa' Y militar Ya que pa' De Huanquí Y militar Ya que pa' De Huanquí Y militar Y ya que pa' De Huanquí Diponi Quiero olvidar los recuerdos de ayer Y volver a empezar Encontrar la razón de vivir Y poder ser feliz Quiero llenar de caricias tu ser Confundirme en tu piel Respirar de tu aire y saber Que eres mi sueño mejor Y como a ti, solamente a ti Como el sol al amanecer Como el agua que calma mi ser Te amo yo a ti Y te amo a ti Arriba, 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 eso es Todos en el control haciendo palmas, eso es Gracias, musicaza Sube, sube A la cuenta de tres, todos en la casa, saltan Que se vaya el virus Ejercicio Un, dos, tres, saltando Música El juramento que hice Celia De amarte toda la vida Celia Ay si guay, Sarito Ay, el juramento que hice Celia De amarte toda la vida Celia Ay si guay, Sarito Ay, con todo el amor que tengo Celia Había jurado yo amarte Celia Ay si guay, Sarito Ay, con todo el amor que tengo Celia Había jurado yo amarte Celia Ay si guay, Sarito Ay Tú no más eres la culpa Celia Para que lleves tu vida Celia Ay si guay, Sarito Tú no más eres la culpa Celia Para que lleves tu vida Celia Ay si guay, Sarito Andando de brazo en brazo Celia Cambiando amor por amor Celia Ay si guay, Sarito Ay Andando de brazo en brazo Celia Cambiando amor por amor Celia Ay si guay, Sarito Ay si guay, Sarito Muchas gracias Chao, chao, chao Sigue Pra que lleves tu vida Celia Para que lleven tu vida Celia ¡Gracias!